Bueno, si se presenta un hecho desafortunado por el sector del Parnaso, donde unos sujetos en motocicleta pretenden cometer un hecho delictivo, lo evidenciamos mediante un video. Inmediatamente tenemos conocimiento del caso, se brinda toda la atención oportuna a esta ciudadana, se le orienta para hacer las respectivas denuncias frente al hecho que se presentó y iniciamos a unas actividades de tipo operativo. Precisamente nos encontramos acá en un lugar donde en el desarrollo de este tipo de actividades, de plan de motocicletas, de acciones operativas diferenciales, pues logramos la identificación de unas personas que pretendían cometer hurto. Se le encuentran unos elementos, en el momento hacemos unas verificaciones para identificar posibles víctimas de alguna situación delictiva por parte de estas personas. Bueno, en el momento nos encontramos precisamente haciendo todas las verificaciones, haciendo un trabajo de campo, haciendo un trabajo de vecindario, de puerta a puerta, con el fin de identificar posibles víctimas de este hecho. Bueno, es muy importante tener medidas de autoprotección, tener mucha precaución en el uso de nuestros teléfonos, que si observamos algunas situaciones de riesgo, pues inmediatamente se hay la posibilidad de generar la alerta o generar apoyo de la misma comunidad para evitar algún tipo de situación de afectación. Gracias. 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 Gracias.